Tenemos que hablar ahora de las medidas asumidas por el gobierno nacional en coordinación con empresarios privados. Esto para potenciar el flujo económico nacional. Desde la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba, han destacado los esfuerzos que realiza el gobierno en combatir la especulación del dólar. Mira, eso es una cosa que nosotros estamos evaluando todos los días. Hay cosas que han ido saliendo bien. Evidentemente los dólares están al 10% en los bancos. Hemos empezado con el tema del biodiésel. El biodiésel es un tema que va en proceso. La materia prima nos preocupa, de dónde va a venir la materia prima. Y sin duda alguna las otras cosas están avanzando también. Nos hemos sentado con la aduana para hablar de algunas cosas específicas que nos concieren al tema de importaciones y exportaciones. Y mira, lo más importante que cabe recalcar de esos 10 puntos que tuvimos oportunidad de firmar hace unos días atrás, ya un mes y medio, digamos así, es que si bien poco a poco se están desarrollando los puntos, nos ha permitido tener el acceso para poder conversar, para poder sentarnos y conversar. Son tres bancos privados. Los fondos están aumentando. Es que la confianza de la población tiene que volver. Y una de las formas de darle confianza a la población es entregarle cuentas transparentes, entregarle oportunidades de trabajo.